Súbete a mi moto, nunca has conocido, abócamelo. Y aquí estamos en la ruta de vuelta hacia el sur de la República. Nos vamos a la capital, más precisamente a su zona rural, digamos. A la Expo Melilla, van a dar más vueltas. La Asociación Rural del Uruguay nos invita nuevamente, abro paréntesis, increíble, cierro paréntesis, a una nueva edición de la Expo Rural Melilla. En esta oportunidad, nada más, ni nada menos que la decimotercera edición, es decir, la edición número 13. Para algunos, un número de suerte, un número agradable. Para el Loco Abreu, por ejemplo, un lindo número para su camiseta. Sin embargo, para otros, la presencia del mismísimo demonio, de la mismísima mala suerte, el 13. No lo quieren ver pintado en ningún lado. Así que vamos a hablar, obviamente, de ruralidad, maquinaria, manejo animal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también vamos a charlar con los aquí presentes acerca de las supersticiones y de este 13 que tanta suerte nos trae. ¿O no? Dijeronme, me caballero, ¿usted es cabulero? Le pregunto esto porque como es la décimo tercera edición de la Expo Rural Melilla. Yo no soy de la cabra igual. ¿No le molesta el 13? No. ¿Un gato negro? No. ¿Y hay una escalera y es la única manera de pasar por debajo? ¿Pasa o la evita? No, paso, paso. Ahora, si usted tiene la opción de pasar por debajo de la escalera, pero también a su vez de no pasar por debajo de la escalera. No, la evito, obvio. No somos cabuleros hasta que tenemos una opción. Mientras tenemos una salida, sí. Eso no me gusta. Si puede elegir, pasa por fuera. Y si no puede elegir, ¿qué hace? Y bueno, cierro los ojos y paso. Y pasa. Pero porque una vez pasó por debajo de la escalera. No, nunca me ha pasado nada. ¿Nunca le sucedió a alguien? No, 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 nada. Pero tiene como una... Sí, no me gusta eso. Una energía le vibra feo, digame. No, eso no, no. ¿El gato negro? No, pobre los gatitos. Divinos. Divinos, no. Aparte que el gato negro es un gato hermoso. La pantera. ¡Epa! El gato no, no. Ahí estoy con usted. Sí. Y bueno, es el gato. Bueno, está, pero esto ni es negro, ni es lindo. Pero te traigo la suerte, seguro. ¡Ay, qué malo! ¿Es usted cabulero, caballero? Sí, sí, soy cabulero. ¿Sí? Sí, sí. ¿Puedes compartir con nosotros alguna de sus cábalas? Depende el partido. Ah, es por el deporte, va. Si no se va al estadio, se pone el sillón en el mismo lugar. Todo acomodado, igual, siempre. O sea. Y el viejo, el viejo al lado. El sillón en el lugar, el viejo en el lugar. Hay malas experiencias. No me diga. Sí, sí. A esa hora no se come. Hora de partido no trae ganas. Si termina a las 12 de la noche, se come a las 1 de la mañana igual. Se viene el otoño y es el momento de dejar el fondo de tu casa, jardín y veredas a punto. Soplate todo con estilo. Hasta el 30 de abril, llévate tu nueva sopladora con IVA OFF y dejá tu casa como nueva. Respalda a Episeta. ¿Son cabuleros? Por ejemplo, se cruza un gato negro. Un gato negro. Yo lo pisé con la camioneta. ¡No! ¿Para qué tiene cabalas? Y no sé, cuando voy a comprar algo, alguna cosa importante, tengo alguna cabala, sí. Cuando va a comprar algo. Sí. Por ejemplo, la Play 6. Ahí va, por ejemplo. ¿Se va a comprar la PlayStation 6? Sí. Y no sé, me levanto del lado derecho de la cama o alguna cosa así. ¿Con el número 13 tienen algún problema? No, es todo lo contrario. Mi padre es chofer de Omnibus y justo tiene el coche 13 y siempre. Camiseta de fútbol, soy hincha de Uruguay Montevideo, 13 también. Y me da suerte a mí. Eso le iba a preguntar. ¿Y usted considera que le da suerte? Sí. ¿Usted cómo la lleva con el 13? No, no, no puedo ni ver el 13. No, vio las dos. Qué increíble. ¿Pasa por abajo la escalera? No, tampoco. Tampoco. No hace nada. Nada, nada, nada. No, no, por abajo no. ¿Tiene algún problema con el 13? No, 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 no. No. Yo no tengo ningún problema. Aparte, tengo una de mis hijas que nace un 13 de febrero. ¿Se acuerda qué día de la semana era? Un sábado. Ay, por una teta no fue vaca. A ver si le nace un viernes de tres. No, sábado. Ah, yo la devuelvo, creo. No, no, no. A mí tráeme la mañana. ¿Y entrar con el pie derecho, levantarse con el pie derecho? Eso a fin de año sí. ¿Cómo es a fin de año? Pasó a las 12. Casi toda la familia que estamos siempre vamos a la derecha. Se avanza con el pie derecho. Mire usted, querido. ¿Y tira el balde de agua para atrás el 31 de diciembre? Sí. ¿Va a tirar las malas vibras? Según donde estemos. Según donde estemos. Si estamos en casa, tiramos escoba, tiramos agua, salimos a dar la vuelta con... Con las mochilas. Es la decimotercera edición de la Expo Rural Melilla, ¿verdad? Primera vez que venimos. La primera vez que viene. Y la primera vez que viene viene la decimotercera edición. Ay. ¿No le dice nada a eso? Venimos. ¿Cómo se lleva con el 13? Yeta, ¿no? Les pregunto. Pa' mí, Yeta, ya arrancamos mal. Pa' usted, Yeta. Ya arrancamos mal. Ahora encontraste la explicación. Ahora, mirá, ya arrancamos mal. Porque vos tenés un stand, algo, estás laburando. No, estamos compitiendo en la prueba de rienda ahí. Estamos compitiendo en la prueba de rienda. Y no fue mal. No fue mal, ya. Pero era para eso, amigos, ya lo sabríamos. No hubiera avisado antes. No hubiera venido otra vez. Vení, Gato, que voy a saludar a un amigo que me hice el año pasado aquí en este mismo lugar, que es el amigo de La Llama. ¿Cómo le va? ¿Cómo está vos? Todo bien. ¿Cómo ha pasado? Hoy veo que sumó burros. Traje unos parientes tuyos también ahí, ¿viste, no? Acá se pueden encontrar ahora. ¿Ese es el famoso burro escupidor? No, no tiene nada que ver. Burro chorón. ¿Es el burro o chorón? Esto es lo que hacen que si entra alguien al campo o lo que sea, pegan unos gritos que lloran. Usted sabe que yo tenía un compañero de clase en el Damaso, quinto de liceo, que imitaba excelentemente bien al burro. Yo voy a tratar de que usted me diga si anda bien o no. Tengo que entrenarte. No, no, no. Ese burro está jodido. No, no, no. No, no, ese burro. No, no, no. No, no, no. No me gustó. ¿Es cabulero usted? ¿Es qué? Cabulero. De seguir cábalas. Ah. El 13, ¿cómo lo lleva? Ah, no lo puedo ni ver. No me diga. Y el 66 tampoco. El 66. Disculpe, me conocía el tema del 13. Es peor en el 66 que el 13. No le puedo creer. Miren la que nos venimos a enterar. ¿Tiene algo que ver con el anticristo y el triple 6? No sabe. Ni sé. Yo antes corrí en duro y todos los caballos que alguna vez le pasó algo corrieron con el 66. Nunca quería tocar un 66. Ni ni. Mire usted. O sea, que usted es de facto, digamos. Usted tiene pruebas. Sí, sí, sí. No es que habla por hablar. No, a mí no me gusta. No, no. Usted sabe. Y algo me toca con el 66. Ni lo compro, ni lo mido, ni nada. Mañana vamos a Nueva York. ¿Le gusta Nueva York? Sí, sí. Perfecto. El piso, el hotel, piso 13, habitación 066. Va. ¿Qué hacemos? Nos tiramos de arriba. Ojo que es de mala suerte, dicen, abrir un paraguas cuando no llueve. ¿Usted abre un paraguas dentro de su casa? Sí. ¿No tiene problema? No. No, no hay problema. No tiene problema. ¿No son supersticiosos? Así se escurren, hermano. Los haces a los problemas. Qué buena frase que acaba de dejar el amigo. No tiene nada que ver ni con gatos negros, ni con treses, ni con pasar por abajo de la escalera. No somos supersticiosos. ¿Vos sí? Yo trato de no serlo. En realidad los gatos negros no porque me encantan los felinos. Pero el gato no es negro, el que se llama. Bueno, este no. Bueno, es cafecito con leche, ¿no? Pero no, el negro no es. Y por donde hay la guitarra en un pol con querendor.